Yuriy Andreev es agricultor y refugiado de guerra procedente del este de Ucrania. Durante 200 días los separatistas lo mantuvieron prisionero. Hoy se dedica a recultivar terrenos contaminados por la radioactividad del accidente de Chernóbil. Solo aquí encontré tierra disponible. Y por suerte no hay minas que exploten, no corremos peligro. El accidente nuclear de Chernóbil en 1986 contaminó toda la región. El reactor está a solo 24 kilómetros de aquí. Para Badin Minsuk, que lo perdió todo en la guerra, este lugar es, sin embargo, la esperanza de una nueva vida. Todos hablan de la radioactividad de Chernóbil, pero en mi ciudad caían cohetes. 4 raquetas de mercados. Esta escoria de la fundición de minerales apenas contiene restos de metal. Reciclarlos es poco rentable. Pero tras huir del este de Ucrania con su familia, Badin Minsuk no tenía nada. Así que decidió poner en marcha este negocio junto a la zona de exclusión de Chernóbil. Ni siquiera pensé en la radiactividad. Solo tenía una cosa en la cabeza. Encontrar un lugar donde vivir. Me empecé a preocupar por esas cuestiones un año después. Conseguí un dosímetro a través de unos amigos. Me di una vuelta por los alrededores y llegué a la conclusión de que, por lo que se refiere a la radiación, la zona es segura. Pero también aquí cayó lluvia radiactiva en 1986. Román es uno de los tres empleados de la empresa de Badin. Todos son refugiados de guerra procedentes de Donetsk. Estar expuestos a la radiación es para ellos un mal menor. Intenté volver a mi comarca, pero allí no hay trabajo. Antes trabajaba en una mina de carbón. Pero fue bombardeada y se inundó. No la han vuelto a abrir. Por eso me tuve que volver aquí. Y me quedé. Esta noche quieren fundir la escoria cribada para obtener metal. Los empleados calientan el horno. Para ello queman viejos neumáticos. Tanto estos como la escoria son desechos que Badin consigue gratis. Solo así es rentable el negocio. Badin carecía de capital inicial. Así que ni siquiera tenía dinero para pagar un recinto donde trabajar. A través de un amigo encontró este edificio en el pueblo de Dityatki. Que se halla junto a la zona de exclusión de Chernóbil. Y está abandonado desde el accidente nuclear. El propietario le pidió cuatro mil dólares por él. Así que Badin vendió su auto. Cuando vine por primera vez pensé. Aquí no se puede hacer nada. Está todo destrozado. El techo se había hundido. No había paredes. Nada. Entonces mi mujer le echó un vistazo y dijo. Yo aquí veo una fábrica. Ya antes de la guerra Badin y su mujer eran empresarios. Tenían 40 empleados y fundían metales, fabricaban baterías de autos y reciclaban basura doméstica. La guerra lo destruyó todo. Cayeron 40 cohetes Grad y 4 cohetes Smerch. Los cráteres que dejaron tenían 12 metros de ancho y 3 de profundidad. Sobrevivimos de milagro. Nos refugiamos en un búnker de la época soviética. Después decidimos marcharnos y vinimos aquí. Llegaron a otra región ucraniana que había sufrido una catástrofe. Unas 300.000 personas tuvieron que ser evacuadas de esta zona tras el accidente nuclear. Los pueblos se caen a pedazos. No hay trabajo. Quienes se quedaron solo sueñan con un poco de normalidad y perspectivas de futuro. A 80 kilómetros de la casa de Vadim vive Yuri Andreev, agricultor y también refugiado de guerra. En 2015, un año después del estallido de la guerra, descubrió este antiguo coljós en medio de la zona castigada por la lluvia radiactiva de Chernóbil. Aquí no había nada, ni electricidad ni agua, solo naves industriales derruidas. Dicen que todo esto era una bonita granja colectiva en la que se criaban vacas, ovejas y cerdos. A la gente aquí le iba bien, hasta que Chernóbil lo destruyó todo. Cuando estalló la guerra, me uní al bando ucraniano y los separatistas me detuvieron. Cuando logré comprar mi libertad en la zona de Lugansk, donde tenía mi explotación agraria, todavía había combates, así que me tuve que buscar un nuevo sitio. Yuri solo encontró grandes explotaciones agrícolas a precios asequibles en el área de la lluvia radiactiva. Los coljoses, con sus establos y graneros, le costaron 150 mil dólares, un dinero que le prestaron amigos. Como sus máquinas habían sido destruidas por los bombardeos, necesitaba unas nuevas. Como antes de la guerra, Yuri cultiva maíz, girasol y trigo que vende a clientes ucranianos. Está convencido de que su grano no está contaminado. Se han hecho análisis en todos los campos que tenemos en arriendo y no están contaminados. Solo trabajamos en suelos limpios. En otros sitios no es que la radiactividad sea alta, es que está a niveles explosivos. Mejor no visitarlos. Yuri ha creado 13 puestos de trabajo. Todos los días hay una reunión de la plantilla. Una parte de los empleados es de la zona. El resto, refugiados de guerra de Lugansk, como Yuri. Veinte minutos después, empieza el trabajo. Hoy tenemos que arreglar el tractor y terminar el desbroce. Si mañana hace buen tiempo, prepararemos el terreno para la próxima siembra. Yuri se dirige a sus campos de girasoles. Quiere saber si podrá empezar pronto con la cosecha. La mayoría de sus terrenos dejaron de cultivarse tras la catástrofe de Chernóbil. Esta es una de mis parcelas. Antes estaba llena de árboles. Hoy crecen aquí girasoles. Hemos convertido un bosque de unas 30 hectáreas en terreno cultivable. Todo era así antes. Ahora tenemos que hacer el desmonte de todo aquello. Las temperaturas actuales son demasiado frías para las plantas oleaginosas. Necesitan más tiempo que el año pasado para madurar. Yuri tendrá que esperar dos semanas para la cosecha. Pero la calidad parece buena. Nos darás mucho dinero. Antes de la guerra no tenía preocupaciones financieras. Era un rico empresario. Nunca se le hubiera ocurrido que tendría que volver a empezar de cero y mucho menos en una región radiactiva. Dios me devolvió la vida y me trajo aquí. Recorrí toda Ucrania y solo aquí encontré terrenos para comprar a precio barato. Solo limpiar una hectárea de árboles y raíces le cuesta a Yuri mil dólares. En total sus hombres y él han reconvertido en terreno cultivable 860 hectáreas en los últimos seis años. Para Volodia y Pablo, que son de esta zona, significa mucho que los campos vuelvan a ser utilizados. En nuestros pueblos no hay trabajo. Todo el mundo sobrevive como puede. Yuri ha traído trabajo. Si él no estuviera, no tendríamos un empleo. Una vez al día Yuri les lleva la comida gratis a sus trabajadores. Los sueldos que paga están por encima de la media en Ucrania. Tío Volodia, aquí está la comida. Y el agua. A los trabajadores no les preocupa la radiactividad, ni a los locales, ni a los desplazados por la guerra. De hecho, procesos naturales han hecho que los niveles de radiactividad por cesio y estroncio se hayan reducido a la mitad en los últimos 35 años. No obstante, en algunos lugares, la contaminación del suelo sigue representando un peligro para la salud, pues los radionucleidos pueden terminar en los alimentos. Vadim cultiva sus propias verduras y se ahorra así un tercio del presupuesto para comida. Esta es su primera cosecha de papas en esta parcela. El suelo está limpio, no tiene radiactividad. Todos hablan de Chernobyl y la radiactividad. Estas son papas orgánicas, sin químicos. No las he hecho analizar, porque es caro. Hay que llevar las papas a un laboratorio para que controlen los niveles de radionucleidos. La casa de Vadim está cerca de su empresa. Antes era una escuela. Tras la explosión del reactor quedó abandonada. Vadim la compró en 2015 por 200 dólares y desde entonces la está renovando. La primera estancia que terminó fue el sótano. Por una buena razón. Lo primero que les dije a todos nada más llegar aquí fue, hay que construir un búnker. Esta casa no tenía, así que construí uno de hormigón armado, para el caso de que aquí ocurrirá lo mismo que en el Donbass. Los rusos podrían llegar por la frontera bielorrusa, que está a 30 kilómetros. En mi opinión es algo probable. Desde hace seis años, Vadim invierte cada céntimo que gana en la casa. Las obras avanzan lentamente. De las cinco habitaciones, solo una está terminada. Suficiente para él y para su mujer, Lena. Sus dos hijas estudian en Kiev. En Gorlovka, su ciudad de origen, Lena era antes de la guerra una exitosa empresaria. Hoy es ama de casa. La guerra y el exilio le han dejado huella. No se puede comparar mi vida en Gorlovka con la que tengo aquí. Ya no hago planes de futuro. Si vivo un día más, ya estoy contenta. Y respecto a qué ocurrirá mañana, ya veremos. Hoy Lena está contenta de vivir en su propia casa, pero al principio le resultó difícil mudarse a una región contaminada. Dije que jamás viviría aquí. No quería ver ninguna casa. No quería ligar mi vida a este pueblo. Un tercio de los habitantes de Dityatki abandonaron el pueblo tras el accidente nuclear. La zona de exclusión empieza a solo 200 metros de la casa de Vadim. Fue establecida en 1986 en un radio de 30 kilómetros alrededor del reactor. Algunas zonas seguirán contaminadas por plutonio durante miles de años. Aquí empieza la zona de exclusión de Chernobyl. La alambrada me recuerda a un gulag. Detesto el alambre de espino. La policía patrulla la zona y cuando agarran a alguien que está dentro de la zona recogiendo vallas sin permiso, le ponen una multa. Al mismo tiempo, cada vez hay más visitas guiadas para turistas. Hay incluso excursiones en bicicleta y en canoa por la zona de Chernobyl. En 2019 visitaron la zona de exclusión 124.000 turistas. Solo las agencias de viajes acreditadas pueden organizar visitas guiadas al sarcófago de Chernobyl. La mayoría de los turistas son alemanes, británicos, polacos y estadounidenses. El acceso incluso para los científicos está estrictamente controlado. El Instituto de Radiología Agraria tiene una estación de investigación cerca del reactor. El director del instituto, Valery Kasparov, y su empleado, Dimitro Joliaka, estudian cómo evolucionan los niveles de radiación, especialmente los de cesio y estroncio. La estación se encuentra junto a un área muy contaminada, poblada de árboles jóvenes. Estos son los niveles registrados. Aquí están. Dos. Tres. Y si me acerco al árbol, nueve. Y aquí veinte. Es decir, el árbol emana radiación. Son árboles muy contaminados. Los niveles de radiación de los árboles difieren mucho dentro de la zona de exclusión. La lluvia radiactiva se diseminó de manera muy desigual. Los científicos recogen muestras de madera para detectar qué radionucleidos se acumulan en los árboles. Los árboles crecen en suelos tóxicos, absorben radionucleidos y luego estos vuelven a caer con las hojas y recontaminan la superficie del suelo. Este ciclo dura hasta hoy. El suelo aquí está muy contaminado por estroncio. La radiación beta puede ser peligrosa para los ojos y también para la piel. Pero en general no es tan dañina. El estroncio es peligroso cuando se inquiere con los alimentos. Se acumula en los huesos. Deberán pasar 300 años hasta que el estroncio se haya desintegrado completamente. También se controla la radiactividad fuera de la zona de exclusión. Según su contaminación, los terrenos se denominan zona 2 y zona 3. Ahora vamos a Dityatki a recoger muestras en productos agrarios que se cultivan y se consumen allí. Es el pueblo fuera de la zona de exclusión más contaminado por estroncio. La parcela que van a analizar recibió mucha contaminación y forma parte de la zona 2. ¿Tienes el dosímetro? Desde hace 10 años los científicos no detectan niveles altos de radiación en las plantas de este campo. El girasol se cultiva sobre todo para la producción de aceite. Y los niveles de radionucleidos en el aceite son 100 veces inferiores a los de las semillas de girasol porque el sesio y el estroncio apenas pasan al aceite. Puedes cultivar plantas oleaginosas en terrenos contaminados y aún así tener un producto limpio. Diez asentamientos muestran altos niveles de radiación, especialmente en la leche. En Dityatki el trigo también supera los mínimos. El resto de los productos se encuentran en los niveles permitidos. Garantizamos que esta parcela pueda dejar de ser zona 2 y pase a ser zona 3. No se pueden considerar estos campos contaminados. Eso ya es pasado. Sería necesario normalizar todo esto legalmente. Kasparov desea un nuevo comienzo para la comarca. Le gustaría que la gente viniera y creara puestos de trabajo. ¡Bienvenido! ¡Vadim! ¡Valerie! Somos del Instituto de Radiología Agraria. ¿Podríamos tomar unas muestras aquí para medir los niveles de contaminación? Estas son mis primeras papas aquí. ¿Cuántas necesitan? Un kilo. Justo después de Chernobyl, todos querían saber cuáles eran los niveles de contaminación. Todo el mundo tenía miedo de la radiación, pero con el tiempo la gente se acostumbra a cualquier cosa. Además, los productos de la cosecha ya no están contaminados en general y la gente lo sabe. Este es el primer control para Vadim. Le comunicarán los resultados al día siguiente. Yuri Andreev también trae esperanza a la región, aunque se enfrenta todos los días a nuevos problemas. Solo conseguir piezas de recambio para un tractor es ya un reto. El que repararon esta mañana se ha vuelto a averiar y otro se ha quedado atascado. El desmonte lleva una hora paralizado. Hoy no van a lograr lo que se habían propuesto. Este tractor tiene 15 años. Hace tiempo que habría que haberlo fundido para hacer otro, pero nosotros seguimos utilizándolo. El otro de allí es casi tan viejo como yo. Aquí había un árbol y quería arrastrarlo con el tractor, pero se quedó atascado. Y se le paró el motor. Y ahora hay que cavar. Hay que cavar sin pala. La motosierra tampoco funciona. Hoy a estos hombres los persigue la mala suerte, así que deciden tirar la toalla. Solo les queda esperar a Yuri. El empresario solo puede renovar la maquinaria poco a poco. Volodia tenía unos 25 años cuando la lluvia radiactiva contaminó su pueblo. Yuri tenía más de 50 cuando estalló la guerra en el Donbass. Es tarde cuando Yuri llega por fin con la batería. Tchernóvil fue una guerra ecológica. La guerra en el este la causaron unos traidores. Dos tragedias ucranianas que unieron a estos hombres. Mañana podrán continuar el trabajo. Al menos hemos avanzado un poco y hoy nadie resultó herido ni hubo muertos. No ha explotado ninguna mina. Gracias a Dios mis empleados están bien y no corren peligro. Termina un largo día para Yuri. Para Vadim acaba de empezar de verdad. Es medianoche. Doce horas tuvieron que alimentar el horno para que por fin alcance los 1200 grados. Ya están fundiendo los primeros 600 kilos de escoria. Todas las máquinas que utilizamos las construimos nosotros mismos con chatarra. El horno es una copia del que tenía en Gorlovka. El metal obtenido se vierte en moldes de acuerdo a los deseos de los clientes. En su región de origen en el este de Ucrania, Vadim trabajó durante 20 años en la metalurgia. Hasta 2017 sentía mucha nostalgia y quería volver. Pero cuando me enteré de que los separatistas habían nacionalizado mi empresa y me la habían robado, de pronto me sentí mejor, como si hubiera vuelto a nacer. Ahora no siento nada de nostalgia. Vadim dice que la guerra lo ha endurecido. Superar las emociones, sobre todo las amargas, cuesta, eso sí, mucho trabajo. Vadim apenas ha dormido. A la mañana siguiente ya están manos a la obra recogiendo madera. Combustible gratis. ¿Aló? ¿Dobre? Ah, ¿dobre? Soy Valeri, del Instituto de Radiología Agrícola. Ayer recogimos muestras de sus papas. Acabamos de medir los niveles y puedo darle los resultados. ¿Dobre? Dígame. Sus papas están limpias. Nuestros aparatos muestran que la actividad del sesio está por debajo del mínimo, es decir, mucho menos de 5 becquerelios por kilo. El valor máximo aceptado es de 60 becquerelios por kilo. Estupendo, tengo papas orgánicas. Como tienen poco sesio, tendrán también poco estroncio. 99% Gracias. Adiós. Dios existe y Él nos trajo aquí. Es como la tierra prometida. Está un poco sucio y hay muchas cosas tiradas por ahí. Pero hay paz. No existe un consenso científico sobre las consecuencias para la salud de estar expuesto a bajos niveles de radiación. Apenas hay datos. La guerra es una amenaza más evidente. Yuri Andreev se dirige a visitar a la abuela María. El empresario ayuda a muchas personas, pero tiene un especial cariño por la abuela María. Mi madre fue asesinada de manera brutal, con un trozo de metal. Y ella también es madre. La primera vez que vino a mí, tenía lágrimas en los ojos y me dijo, Hijo, tráeme por favor esto y aquello. El pueblo de María está medio abandonado desde el accidente de Chernóbil. Como no hay autobuses y María no puede caminar mucho, Yuri le lleva alimentos del pueblo vecino. La anciana trabajó ordeñando vacas. Tras la privatización del coljós, recibió un terreno. Ahora lo ha arrendado por primera vez a Yuri. Gracias al dinero del arriendo a María le van mejor las cosas. Con su pensión apenas le bastaba para vivir. Sábado por la tarde. Los empleados de Yuri están con sus familias. Hace tiempo que el empresario se separó de su mujer. Antes vivía con ella en una casa grande. Hoy casi siempre duerme en su despacho del coljós. El alto nivel de vida que tenía antes ya no le parece importante. La guerra y los 200 días que pasó prisionero lo hicieron cambiar. Dios me libre. No le deseo ni a mi peor enemigo la tortura que sufrí y que sufrieron todos los que se pusieron del lado de Ucrania. Me torturaron de manera sádica, con electricidad. Me rompieron varios dientes. Me hicieron cortes en las manos. Me hacían pasar hambre. Y no me daban agua. Me gustaría visitar la tumba de mi madre y de mi hermano. Y de todas las personas que perdí en la guerra. Pero Yuri no puede volver a su ciudad mientras gobiernen allí los separatistas. Vivir sin miedo, eso es también lo que desean Vadim y Lena por encima de todo. Ven su futuro aquí, en la región que Chernóbil contaminó. No puedo volver a Gorlovka, porque no podría hablar con la gente que me robó y que traicionó a nuestra patria, a nuestros antepasados. No les guardo rencor, pero no quiero volverlos a ver. No les quiero 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 ver. Gracias.